Por estas fiestas patrias, llévate un pospago con muchos beneficios y a un super precio. Además, al comprar un equipo Claro en cualquiera de los planes de la promoción, podrás participar del sorteo de uno de los 50 paquetes dobles para conocer una de las 7 maravillas del Perú. Porque con Claro es posible.